No te preocupes, mami. A mí no me gustan las viejas. Es más, creo que nunca me van a gustar. Ay, no, tesoro, no exageres. Pero a Rondamón nada más le gustan las bonitas, porque también había viejas feas, ¿verdad? Y las sigue habiendo, chavo. ¿Qué cosa? Yo estoy hablando de canciones. ¿De eso? Sí, estábamos hablando de las canciones viejas que son muy bonitas. ¡Que se muera Kiko si no es cierto! ¿Qué, qué? Digo, que me muera yo si no es cierto. ¿Verdad, chavo? Sí, que se muera. No, no, no. Es que sí estábamos hablando de las canciones viejas, porque Rondamón estaba tocando la guitarra. Y yo cuando sea grande también quiero aprender a guitarra, a tocarla. ¿A qué? A guitarra, a tocar la guitarra. Bueno, ese no es problema, chavo. Yo te enseño. Sí, sas, sas, que yo tocaba y que cantaba como Miguel a veces gemía. Y luego, que llegaba y luego, sas, sas, sas. Mami, yo también quiero tocar guitarra. Anda, di que sí, aunque sea una vez. Anda, di que sí, no seas así. Anda, ¿sí? Tesoro, pero ¿dónde vamos a conseguir un maestro de guitarra? ¿Qué? Bien, lo primero que tienes que aprender es lo siguiente. Las cuerdas tienen su nombre. ¿Sí? ¿Y las docas también? Me refiero a las cuerdas de la guitarra. Ah. Mira, esta delgadita se llama prima. ¿Y las goles de la cuñada? No. ¿La sobrina? ¿La tía? ¿La matrosa? ¿Y yo? Se llama prima porque es la primera. Ah, bueno, así pues sí. Bien. Esta es la primera. Esta es la segunda. Sí. Esta es la tercera. Esa es la reversa. Es la cuarta. Bueno, usted no me dijo que era de cinco velocidades. ¿Cuál es el freno? ¿Y cómo van las lecciones? Bueno, pues le diré, doña Florinda, yo he tenido alumnos buenos, regulares, malos, pésimos y Kiko. Pero no se preocupe. Es probable que haya otros peores. No, 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 y no. A la guitarra es de atacarle melodías, no lágrimas. Y se trata de tocarla, no de pelearte con ella. Pues usted me dijo que me iba a enseñar un golpe. Pero un golpe de guitarra. Ah, así. No, 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 no. Está pasando de... Estoy hablando de un golpe de guitarra, ¿qué no sabes cómo va el golpe del bolero? Sí, con el cajón de dar grasa y mole.